Tu sheriff está a punto, a punto de aceptar la palabra del padre y acogerla en su corazón. Y cuando lo haga, ya no habrá vuelta atrás. Podrías haberte unido a nosotros. Ahora morirás solo. El jardín te habría producido. ¿Por qué luchas contra nosotros? ¿Ya has visto lo que está por venir? El padre te lo ha mostrado. El fin del mundo está al caer. Un mundo enfermo y corrupto. El padre te ha ofrecido la oportunidad de liberarte, de abandonar tus preocupaciones y ser libre. No me vayas por ahí. Me voy a tomar el culpador. ¡Nunca sabrás lo que yo sé! ¿Rechazas lo que te ofrezco? ¡No sabes lo que puede hacer! ¡Yo no tengo la culpa! ¡No tengo la culpa de nada! ¿Crees que esto es lo que yo quería? ¡Nativo Rodedro! ¡Prona cría! ¡Prona cría! ¡Prona cría! ¡Prona cría! ¡Prona cría! ¡No destruirás su creación! ¡Nunca sabrás lo que yo sé! ¡No! ¡Sigue sin entenderlo! ¡No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Joseph cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fuiste el comiendo. Y serás el fin. Y va a acabar así de todos modos. Seguirás la senda. Rescatarás a tu sheriff. Serás... Serás... ...un héroe. Y luego... ...elegirás. Y si no le escuchas... ...tendrá razón. Y si no le escuchas... ...tendrá razón. No, no... ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Soy tu padre. ¿Y tú, mi criatura? Yo sé que sí. Tengo una orden de arresto por secuestro con perjuicio. Ahora necesito que salgas. Algo se ve. No te preocupes. Tengo mucho tiempo novato, el gozo, debes destruirlo, debes darte prisa. Darte prisa, novato, acaba con el gozo. Darte prisa, novato, acaba con el gozo. Darte prisa, novato, acaba con el gozo.